Cuenta con la mención honorífica en el primer concurso de poesía Alfonso Reyes organizado por el Instituto Cultural de Cabañas en 1995 primer premio en el concurso de cuento organizado por el Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en 1998 autor de los libros Abesidario del Amor y los Cuerpos Quieren Hablar en el Género de Poesía autor de los libros El Umbral del Tiempo, Los Nuevos Dioses, En las Crinas del Viento y Los Estigmas del Silencio esto dentro del género del cuento autor de las novelas Los Perros que no Duermen y La Sangre de Medusa y Tras la Cortina Negra autor de libros de textos de matemáticas para preparatoria actualmente presta sus servicios como docente en un colegio y en una universidad privada de la ciudad y es editor en la revista Le Tira Niños les pido por favor un muy fuerte aplauso les dejamos el enseñado para ustedes agradecemos el favor de su atención, buena tarde bueno pues con el tiempo entre la piel de Arturo Salazar déjame comentarte Arturo que cuando escucho tu apellido irremediablemente pienso en mi abuela que era el apellido Raigosa Salazar y pienso en Raigosa porque me lleva mucho a la tierra y bueno Salazar pues su segundo apellido de mi abuela materna con el tiempo entre la piel es un libro que podríamos decir que se tendría algunos elementos para decirlo costumbrista en cuanto a algunas atmósferas pero que sin embargo llega a tener una una imprenta propia, una atmósfera propia en música diríamos un libro es una obra que nos habla de la revolución mexicana inicia con la revolución mexicana y de principio a final va a marcar algo el abuso social, el abuso físico hacia la figura femenina en sus diferentes etapas y diferentes vertientes el mito en el cual se construye o se reconstruye la identidad de una mujer y por la cual se le persigue en el caso de cuando tienen que salir huyendo de un pueblo porque los asocia con estas manifestaciones mágicas que les llamaríamos los chaneques elementos en el cual pues casi casi falta que les digan bruja y en una visión antigua pues la mujer muchas veces era aquí parada con la bruja y como tal se le persiguió, se le quemó y se le juzgó básicamente sería algo que es común dentro de la novela habla de ese abuso, de esa misoginia que muchas veces es permitida por las mismas mujeres la escena que es tan recurrente pero que nunca deja de ser tan impactante de la mujer reactada a caballo en la revolución mexicana por alguien que no conoce, que jamás ha visto y que se le ocurrió que porque era bonita, güera va a ser para mí el contubernio de la iglesia para solapar la violación solapar el abuso y permitir un casamiento forzado que ese es el arranque de esta novela como legitimización de algo que es la violación tal cual una serie de factores en donde la mujer es cosificada en la primera generación y luego es reivindicada por la segunda generación al final de la novela y como la misma mujer en algún momento entrega a la hija como mercancía a Raquel, el personaje central de esta obra como la madre la entrega ante el primero que llega y hace la petición de mano porque pues hizo la petición de mano cosas como el machismo permitido la violación permitida y esas escenas que de repente nos las venden como muy idílicas pero que en realidad conllevan todo esto y en el fondo la historia de un Veracruz con todos los homicidios las creencias, las tradiciones, los usos, los costumbres la magia y sobre todo una sociedad que está en movimiento en cambio y en transformación y que al final va de alguna manera reivindicando la figura de esta Raquel que pasa a ser la maestra de la escuela bueno, cedo el micrófono a Arturo Salazar autor de Con el tiempo entre la piel y agradezco la invitación a presentar esta novela muchas gracias Jesús es un placer estar aquí compartiendo este momento contigo y sobre todo te agradezco que te echaste la novela en un tiempo récord quiero decirles que ella tuvo el trabajo desde el sábado creo y hoy estamos en lunes y se le echó claro, aparte de que es un excelente lector Jesús la novela está muy ágil y pues prácticamente dijiste todo ya hiciste una crítica y un análisis excelente excelente todo lo que estás diciendo ahí es exactamente lo que yo quiero dar a conocer todos esos elementos que padecemos en la sociedad como tal que no nos podemos quitar de encima sobre todo nosotros los mexicanos que padecemos toda esa serie de atavismos y ostracismos desafortunadamente ahí trato de que la gente los entienda y que los vea que sean analíticos que encontremos todo eso que que nos dice de manera descarnada esta novela la vida de Raquel aparte de que también como docente que es ella pone de manifiesto el sufrimiento que tuvo la mujer en el siglo pasado en el campo rural porque es una maestra rural las peripecias que tienen que soportar enfrentarse nuevamente digo lo que ya dijo Jesús al machismo sobre todo en el interior de los estados donde el varón piensa que es el propietario de las mujeres y las veja las obliga las maltrata y hace de ellas algo peor que ya lo dijiste me gustó la palabra las cosifica excelente el término entonces Raquel tiene que superar una serie de obstáculos la vivencia en el rancho estarle quitando prácticamente el trabajo al varón por cuando en estos tiempos se pensaba que pues la mujer no tenía derecho de muchos aspectos menos aún de trabajar de trabajar porque era ocupar las actividades varoniles pues gracias Jesús repito compartir este momento contigo este evento ya hacía algún tiempo que teníamos ganas de hacerlo no se los había concedido pero aquí estamos voy a permitirme darle lectura a algunos fragmentos de la novela esta novela está llena de drama tragedia y tiene también sus momentos cómicos soledad de doblado población 683 habitantes altura sobre el nivel del mar 103 metros leyó en el rótulo que indicaba las características principales del poblado al que llegaba su memoria la remontó 11 años atrás en su primera incursión al transporte ferroviario y su apresurada égira de aquel rincón que alimentó su primera niñez sus atavismos su madre a pesar de tener preparación y proceder de otra cultura al crecer en una tierra llena de oscurantismos originados por el poder de la iglesia se tuvo que amoldar a las circunstancias le impedían ser libre pensadora aunque siempre le surgían inquietantes preguntas ¿por qué los de aquí están más jodidos que los de allá? ¿por qué unos van en el coche pullman y otros en carros de segunda? ¿por qué estos andan a raíz y allá en zapatillas? ¿por qué aquí montan bestia y allá en auto? preguntas a las que nunca encontraba respuesta bajó con su precario equipaje miró hacia todos lados era un lugar tranquilo pero no veía a nadie es decir le habían dicho que alguien la esperaría nadie se dispuso a preguntar en la oficina de la estación cuando de la nada casi con violencia vio aparecer un burro blanco de contrastantes patas y orejas negras lo que le daba un aire simpático y trajo a su memoria aquel platero es pequeño peludo suave tamblando por fuera que se diría todo el algodón que no lleva huesos que ya había leído varias veces a galope tendido con ese trote corto y rápido propio y único de los asnos jineteado por un chamaco de unos ocho años que de inmediato jaló de las riendas rayando su asnal montura frente a la improvisada profesora entre una espesa montaña de uno ¿cuena señito? ¿usted es la nueva profe para los camarones? ¿para los camarones? sí ¿tú vienes a buscarme? ¿y cómo supiste que yo...? la pregunta quedó en el aire sí señito yo merito y si gusta pues ya vámonos yendo ¿y de cómo supe que usted era usted? pues ire nomás usted es la única que se apió la demás gente nomás están trepando verificó lo dicho y así era se sintió ridícula y avergonzada el nanodiscurso resonó en su cerebro ¿y de cómo supe que usted era usted? pues ire nomás usted es la única que se apió la demás gente nomás están trepando aquí hay mucho que enseñar y que aprender dijo para sus adentros ¿y en dónde me voy a ir? pues aquí en el burro ¿cómo? ¿en el burro? sí pues ¿pues en qué creía usted? a pesar de que se había criado en un rancho ella jamás había montado un asno así que se le complicó bastante la situación mire lo voy a poner con toda esa piedrota usted se trepa y luego le brinca para el burro pero pues ahí usted verá si se monta como vieja o como macho ella hizo un rápido recuento y notó la evolución que se había experimentado en su persona al compararse sin querer con el niño ¿qué otra cosa puedo hacer? pensó y se decidió después de todo un circo para treparse al burro donde hasta los chones le vieron montada a la vieja no ahorcajadas sino ambas piernas a un solo lado empezó su auténtica travesía mientras el animal andaba con ese paso monótono y cansado único de este pariente lejano de los equidos y el niño caminaba junto a ellos ¿cómo te llamas? inició un diálogo Eliseo Eliseo Mateos o Cheo para servir a Dios y a usted ¿y tú? ¿te vas a ir a pie? preguntó avanzados en los pasos no señorita ¿entonces en qué te vas? en el camión de San Fernando ¿y ese? ¿a qué horas pasa? ¿cuál es ese? ¿cómo es ese tú? ¿por qué no nos vamos mejor en ese? dijo en un tono quejoso conflictuada por el molesto zangoloteo del asno no porque ese no es un camión de de veras no ¿entonces cómo es? pues ese es el de un ratito a pie y otro ratito andando el chamaco rió con esa naturalidad y franqueza de los niños del campo que aún conservan su pureza e inocencia la risa contagió a la maestra de ciernes quiso corregir y preguntó ¿cómo te llamas? ya le dije señor pero no me llamo me llaman listo el mocoso ¿eh? bueno ¿y cómo? ¿cómo te llaman? así iré oyes ven ven eliceo ven hijo ven así ya ven volvió a seguir con estrépito y de nuevo el hilarante virus hizo impacto en las glándulas risoterapéuticas de la recién nombrada profesora porque ¿quién puede sustraerse a la contaminación de este desternillante agente de infección? sobre todo en tratándose de niños el que esté limpio de risa que arroje la primera carcajada ay qué bárbara gliseo eres tremendo ¿y qué año vas? en cuarto ay qué bueno no me va a tocar este cabroncito pensó ya vas muy adelantado niño sí y si está pensando que no le voy a tocar a usted se equivoca usted le da clase a todos los grupos desde primero hasta sexto pinche chamaco pensó Raquel me leyó el pensamiento ah señor y le aclaro no leo el pensamiento leo adivino por las muecas en las caras de las personas por ejemplo usted viene preocupada porque nunca ha sido profesora y hoy que es su primer día no sabe ni lo que va a hacer y piensa que como somos rancheros pues nos va a ver la cara de mensos más bien a mí me gusta como para que fuera la vieja de mi papá a ver a ver espérame tantito niño tiró de la rienda y el borrico se detuvo para empezar ¿de dónde sacas que es la primera vez que yo voy a dar clases? y en segunda ¿quién y por qué crees que yo podría ser la vieja de tu papacito? pues sire usted ni trae nada de equipaje y pues entonces mucho menos trae libros y los otros profes cuando vienen ni el chingo de cosas como si fueran a cambiarse de casa y en segundo lugar porque mi papá es el presidente municipal de los camarones tuvo que admitirlo el niño era inteligente, inteligente y suspicaz después se daría cuenta de que a partir de ese diálogo cuando adquirió esa tenacidad y férrea voluntad que le ganó el cariño y la admiración de toda la gente que la rodeaba es una parte una parte de su llegada la llegada de Raquel, la nueva maestra del pueblo recién estrenada como maestra se encuentra con su primer digamos obstáculo un niño que en cierta forma sabía más que ella al final de la lectura les voy a invitar si alguien desea hacer alguna pregunta y intercambiar algunos comentarios con su servidor o con el maestro también cruz estamos en sus órdenes voy a dar lectura a otro fragmento ya estamos más avanzados ya Raquel tiene un buen tiempo trabajando ahí en el pueblo de los camarones la gente la quiere mucho los muchachos los niños y hasta los papás porque no hay gente lista en los pueblos que bueno pues aquí vamos otra vez esa semana se celebraría el aniversario de la batalla de Puebla las calles es decir la única calle el camino principal de los camarones se había arreglado con esmero entre todos los habitantes del pueblo y gente que había venido de otras rancherías habían colaborado para dejarlo como si estuviera pavimentado la pertinaz lluvia que se había presentado un par de días antes justo el premonitorio día de la Santa Cruz había producido unas pequeñas zanjas que ahora con la manita de gato practicada nada de eso se veía y es que la escuela de Benito Juárez de los camarones estrenaría banda de guerra sería el primer centro escolar de la región que contaría con algo así se había instalado un asta frente a la presidencia para rendir honores al símbolo tricolor y ya todo estaba listo mucha gente propios extraños abarrotaban las olillas de las calles la calle principal mejor dicho unos de pie otros sentados otros más se las habían ingeniado para traerse a la sillita pero todos se habían dado cita en la calle principal no había quedado nadie en casa ni en este pueblo ni en los más próximos los comentarios eran favorables oyes tú pues esta maestrita si que tiene a la gente comiendo de su mano no pues si pero pues es que la verdad si ha chambiado ya ves ya hasta tu chomaco sabe leer y escribir y eso que es bien burro no aguas aguas bájale bájale que si a esas vamos el tuyo es más burro que el mío y también ya aprendió pues claro eso es lo que te quiero decir casi casi como que esta vieja hizo un milagro no no pues si pero tampoco no es para tanto y además está bien chula no ah no pues eso si hacia la zona de tiendas algunos rancheros a caballo cerveza en mano entre ruido de herraduras contra el piso caracolaban sus venturas en sus diferentes presentaciones había el ruano el azabache el rocillo el vallo el moro sin faltar por supuesto el típico a la sala a cuan más parados en cupillas arranados recargados como fuera pero atestando el paso principal del pueblo ¿quién es? el tú 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 en la lejanía todo el mundo guardó silencio y se puso de pie en el paroxismo de la moción y aparecieron tres niñas portando sendos tambores marcando el paso con sus instrumentos abrían la marcha seguidas del mismo número de varones que portaban cornetas bajo el brazo derecho precedidos por un elegante comandante todos vestidos con un uniforme de enseguecedora blancura un poco más atrás la enseña nacional custodiada por una escolta de seis niñas atrás a prudente distancia dos mujercitas que portaban el banderín con la leyenda escuela Benito Juárez los camarones enseguida un pelotón de mujeres y hasta el final el resto del batallón integrado por los niños todos con elegante y marcial paso al ritmo que les marcaba la banda todos los comandantes del pelotón cuatro en total eran mujeres ¿acaso intentaba Raquel con esto dar una demostración de feminismo? no si existía el deseo de mostrar a la población maronil y a todos en general que a inicios de la segunda mitad del siglo XX ya la participación de la mujer era fundamental en todos los aspectos de las sociedades modernas la maestra se remitió a los obstáculos que había tenido que vencer semanas atrás para aprender a tocar los instrumentos recordó con tristeza se había instalado a las afueras de la zona militar atisbando a través de la cerca hacia los campos de entrenamiento observando y escuchando las instrucciones los toques del clarín de órdenes el comandante las señales los movimientos de las cajas y las baquetas los talíes de los tambores los de las escoltas portar bandera portar cajas portar corneta el toque a las ordinas los plaus los plasraus las cuatril en todo volar baqueta y más hasta que una voz áspera la sacó de su abstracción ¿qué quiere aquí? nada señor estoy retírese aquí no puede estar pero señor solo estoy ¿qué parte no entendió? aquí no puede estar fuera váyase lárguese aquí no puede haber viejas pero señor yo solo quiero ¿quiere que la meta para adentro? para que se quede ahí encerrada con los demás que están arrestados ¿sí? eso quiere no señor disculpe ya me voy ahora después lárguese y que no se le olvide aquí no queremos viejas no queremos viejas más que para lo que usted ya sabe así que si viene a eso pues no más diga y aquí no se les paga así que usted dirá no señor gracias y peor fue cuando anduvo poniendo su cara de miserable en tiendas fábricas y políticos para conseguir que le patrocinaran la compra de los instrumentos y eso eso ¿dónde es tú? pues mire señor va usted en el tren y se baja en no, no, no mira tú puedes tener todos los tambores que quieras los clarines las cornetas las que ya sabes ¿eh? y conmigo hasta aprenderías a tocar el trombón jajaja idiota eso métaselo a su abuela pero por donde ya sabe escuchó la voz niña de su primer comandante marcar el paso en sus lugares y enseguida y enseguida como ecos las del resto de sus comandantes repetir la orden el batallón se detuvo y todo lo que se escuchaba el ras 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 chas 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 a la herrería de Don Márgaro el paso redoblado al pasar frente al palco de honor la vista a la derecha dar la vuelta en redondo al final de la calle regresar y detenerse frente al palacio colocarse alrededor de la esplanada paralizamiento de la bandera todos los detalles habían sido cuidados a la perfección ella no intervendría para nada solo quedaría en manos de sus niños aunque ella estaría siempre presente no había lugar para el más mínimo para todo esto había realizado una cuidadosa planificación y ensayos en la escuela la comandante de la banda levantó su clarín realizando una escaramuza en el aire y lo detuvo en alto por unos instantes los cornetas con elegante y uniforme en movimiento emboquillaron y se llevaron sus instrumentos a la boca y los tambores redoblaron las baquetas en los cueros de las volumidas cajas que habían pulido el día anterior todo ello entre llamativo y lucido gargoleo de los golpes en las mangas de los banderos el alarido que salió de las gargantas de toda la gente fue unánimo era el grito que brota del pensamiento de las almas que están emergiendo de la cima de la ignorancia preparándose para subir a la cima del conocimiento fue como el parto en donde después de nueve meses de gestación el nuevo ciudadano abandona la cómoda estancia uterina para enfrentar su siguiente hábitat y lo logran un tiempo mínimo la gente estaba al borde de la histeria algunas mujeres dejaban que las lágrimas brotaran como fuera silenciosas temerosas aisladas pero lágrimas los hombres salgaban gordo o volteaban el rostro a un lado para sacar una basurilla del ojo y los niños con el pecho hinchido y el vello erizado se contagiaban de ese dulce salado llanto y acariciaban con las pestañas una discreta gota de agua que escapaba de los simpatiles órganos visuales este segundo momento es ya Raquel está en su apogeo ella organizó el desfile del 5 de mayo ahí en el pueblito para aprender se fue a parar frente al cuartel militar el sargento de órdenes de ahí del cuartel pues no le ofreció nada nada más la invitó a meterse la metió para adentro ¿verdad? y le dijo pues ahí tú lo que quieras este es un segundo momento vamos a cerrar este espacio electoral con este último fragmento a los profesores los que tenemos el gusto de pararnos dentro del grupo de muchachos nos está presionando con la reforma educativa y estamos trabajando con algo que se conoce como las competencias las competencias dos nuevos agradezco la visita por aquí de mis compañeras de la maestría maestras también bienvenidas gracias por acompañarnos entonces los que andamos aquí sabemos que las competencias ya existían y esto lo ponemos de manifiesto aquí en este bloquecito que vamos a dar lectura retomaba su actividad a ver los de primero saquen su bolsita de maíz y hagan estas sumas quiero hacer un paréntesis para comentarles que en la época todavía hay lugares así todavía hay escuelas incluso aquí en Jalisco hacia adentro del estado poblaciones pequeñas en rancherías donde la escuela donde la escuela es un solo galpón un cuarto muy grande donde están los niños desde primero hasta sexto de primaria y un solo maestro es el encargado de impartir la enseñanza hay maestros todólogos entonces es el caso de Raquel atendía en su escuelita a seis grupos primero, segundo, tercero hasta sexto en un solo espacio así que dice así a ver los de primero saquen su bolsita de maíz y hagan estas sumas y escribí en la pizarrón los de segundo saquen su libro Patria de Español y lean conmigo a ver aquel caracol que va por el sol que cada ramita llevaba una flor que viva la gala que viva el amor que viva la gala de aquel caracol algunos todos ustedes son generación ya reciente pero a muchos tal vez a los papás de muchos de ustedes si les preguntan les tocó llevar este libro el libro Patria que ahora está reeditando la Secretaría de Educación y esa es un pequeño una cantaleta que venía ahí en ese libro de español en el libro Patria señor ¿en qué página es? estimulaba en ellos el hábito y el gusto por la investigación a ver para los de tercero investiguen quién fue el primer presidente de México si no lo encuentran en su libro se van al librero y ahí busquen otros textos de historia y después me hacen una composición sobre ese señor le gustaba avivar sus inquietudes a ver a ver los de quinto y sexto a deportes a deportes al patio hagan equipos para jugar béisbol los de quinto contra los de sexto tráiganse los bates y las pelotas los de cuarto si los de cuarto a la parcela hay que hacer el surco para la sembra del tomate a ver en qué estación del año se siembra el tomate cuando se cosecha pregunto yo alguien de aquí sabemos en qué estación se siembra el tomate alguien de nosotros sabemos qué pájaro saqué que va volando si alguien pregunta qué pájaro saqué yo digo pues un pájaro y un niño del campo le va a decir una bolotrina una calandria etcétera así que entonces a los de cuarto si los de cuarto a la parcela hay que hacer el surco para la siembra del tomate a ver en qué estación del año se siembra el tomate cuando se cosecha acuerden que si se da buena siembra tendremos para comprar más bancas y si queda dinero haremos la fiesta del día de las madres los quiero ver trabajando todos y la gritería no se hacía esperar mientras los más pequeños hacían lo recomendado ella salía con quinto y sexto a distribuir los equipos de béisbol señor mire Pancho me pegó un batazo sí señor pero él me aventó un pelotazo a ver a ver ya ya tranquilos quién va a ser el pitcher de cuarto de quinto señor ah bueno de quinto yo y de quinto de sexto año señor ah bueno de sexto yo señor no yo yo está bien está bien tres cachos cada quien entrada señor está bien hombre tres entradas cada quien yo que sé de béisbol tres entradas cada uno y ya y quién va a ser catcher yo y yo ándale pues empiecen ella lanzaba la pelota para la inauguración mientras el pollo un niño de cuarto con fuerte problema de dislexia dislexia pero con una autoestima del tamaño del mundo según palabras de Raquel y a quien daba un tratamiento especial blandiendo un trozo de rama a modo de micrófono empezaba una narración siguiendo el modelo de algún cronista radiofónico de la época el pitcher voltea para primera revira pero no hay jugador y hace un wild pitch y el dejón corre para primera ahora hay corredor en la almohadilla de la primera ahí viene otra vez el pitcher le hace una señal con el dedo al caché pero el caché le dice que no porque no le gusta el queso con natas pollo dijo tú agapito ¿qué es eso? ¿cuál señor? ¿cómo cuál? pues eso de que no le gusta el queso con natas ah pues así dice el del radio señor además ¿cómo ellos no lo regañan cuando me dicen a mí el apodo ese? la dislexia desaparecía ¿cuál apodo? a ver ah pues me dicen como me llamo nomás le quitan el haga ¿cómo que le quitan el haga? la impregunta impregunta sí señor mire usted yo no me llamo agapito ¿verdad? y si agapito le quita el haga nomás queda el puro pito digo a tu niño agapito ya ponte a hacer lo que te estabas haciendo ándale está bueno señorito y reanudaba y reanudaba su crónica deportiva el pitcher lanza el baqueador le pega y la pelota y la pelota se va se va se va se van cazuput agapito gritaba la maestra tratando de detener la precoz expresión ya ve señor ya se aprendió mi nombre dejaba el béisbol y se dirigía a la parcela a ver ¿cómo van? pues sigue señor usted no me presta la pica sí pero él trae la bolsa con la semilla no, 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 no así no a ver cada quien traigase una bolsa y una pica ya de regreso los muchachos ella se terciaba la bolsa de semilla y tomaba la pica miren así se hace y caminaba encima del surco abocardaba con la pica dejaba caer la semilla y tapaba con el pie el hoyo recién hecho abocardar echar semilla y tapar con el pie abocardar echar semilla y tapar ¿ya vieron que fácil? ándale pues a trabajar ustedes aquí y ustedes allá dos surcos por pareja y luego con las mujeres a ver niñas tráiganse sus bastidores y empezaba miren tomaba un aro colocaba ya no existen los bastidores ¿verdad? mi abuela así me enseñó no digo me enseñó a mis hermanas les enseñó a tejer y abordar y empezaba miren dibujaba una flor con anterioridad sobreponía el segundo aro y ya empezaba a echar agujazos por aquí por allá vamos a abordar ¿eh? ay ajá señor nosotros no tenemos aros ¿ah no? pero si traen monta ¿no? entonces ustedes se van a largo de algodón y se traen y se traen unas veinte vainas las niñas cumplían y las ponían a hacer almohadas a ver Titina esa costura está muy fea así no voy a balas a hacer niña malecha ¿cómo va a dejar el trapo todo muñongado? ay señor y usted le hace falta que le den una buena tanda de almohadas ¿ah sí? ¿y quién me lo va a dar tú? ándale gente jalaba una almohada de alguna niña y empezaba a repartir almohadas entre todas al rato la batalla era general y después cansadas y entre carcajadas aún a rehacer los recién terminados artículos de cama pero todas contentas aunque eran gente de campo y lo traían en la sangre Raquel les estaba enseñando a descubrir sus competencias tanto para los educandos como para ella el tiempo era transparente hasta que a un niño perdido se le acercaba y decía señor ya es hora de ir a trompear la batea ¿no? niño ¿qué es eso? perdón señorito quise decir que ya tengo hambre ¿ya suena el riel? consultaba su reloj y comentaba para sus adentros ¡chimín! se me pasó el tiempo si suena lo dijo por favor la orden era cumplida y la gritería todos se sentaban a disfrutar sus lonches o alguna fruta del campo que habían cortado por la mañana en su trayecto a la escuela el tiempo transcurría y transcurría y transcurría esta es una parte de la novela como andamos de tiempo ya estamos en panel de preguntas y respuestas no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o una pregunta estamos a sus órdenes al maestro Jesús el servidor de la novela de la novela de la novela algún tema estamos a sus órdenes gracias gracias a Ceci gracias a oye hace poco que pasará desde dos años usted de verdad ya se me olvidó Adriana alguna pregunta comentario solidario doblado bueno esto parte de una realidad es una historia biográfica tiene partida de una realidad ya lo comentó el maestro hace un rato es en Veracruz efectivamente ahí se roban a a una de las protagonistas obviamente pues no se puede comentar todo porque es bastante extenso se roban a 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 la pasada se la roba un rancherón de los que andaban en la revolución se la roba y se la lleva y allá pues se casan ¿verdad? manda a traer que es un ranchero noble manda a traer un jura y le pide que case a este con él se casan y de ese matrimonio nace Raquel y otros dos chamacos llegan a tener algunas dificultades ahí con el pueblo y deciden irse a Veracruz entonces en este tiempo en el siglo pasado en la época de los 50 mediados del siglo cualquier persona nada más teniendo primaria podía ser profesora así de fácil pero había escalas los que ya tenían cierto nivel tenían oportunidad de trabajar en la ciudad los que nada más eran el sexto y chanchán a los ranchos Raquel tuvo una oportunidad porque era una persona bastante lista en la escuela tuvo la oportunidad de hacer dos años en una y el inspector de zona la tenía en buen ver y entonces le ofreció ese trabajo y la banda precisamente ahí a Soledad algunas cosas son ficticias pero sí gran parte de la novela está basada en una vida real ah que gusto mira como que andamos aquí en la paisanada verdad Soledad ahora es un lugar muy bonito este es famoso porque el día que tengas la oportunidad de dar una vueltilla por ahí hacen unas le llaman a camallas por allá pero son langostinos de río deliciosos te los recomiendo sí excelente luego paso por allá a cobrar la comisión camales en cualquier parte de Rusia el tamal del sureste pero el de Soledad sí 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 de ahí surge la idea es correcto algún otro documental no duda por ahí chicos que nos acompañan también gracias a los compañeros nuestros alumnos ya en el cobae me gusta que estén por aquí comentando algo y aprovechando pues que hay chavos del colegio de archiveres y de estudiantes seguramente llevan literatura lo que hace su maestro es conjuntar no se define en un solo estilo yo lo decía que tenía elementos costumbristas hay otro elemento que está presente en esta novela que me ha tocado leer que sería la literatura de la onda la literatura de la onda parte de establecer una comunicación en un habla coloquial y en un ritmo que se van cabalgando muy rápido y que juega con esos elementos que en la comedia del arte están presentes pero de manera más popular esas algudes esos juegos de palabras y esto y todo esto recuerdo una obra Polvos de la Urbe en donde va pasando un un trolebus y de repente llega alguien recién llegado el pueblo y dice mira ahí va un camión amarrado se me hace hasta el lejo es un trolebus cuestiones así el juego de ese tipo de humor que es precisamente lo que lo que se observa dentro de la construcción de esta novela y además explora en el inicio y en el final podríamos hablar de un prólogo y un epílogo de alguna manera explora cierto manejo por así decirlo esotérico o filosófico que me recuerda mucho entre las escuelas alemanas del pensamiento y que en algunas partes va dejando entrever un un razonamiento muy filosófico dentro de lo que sería la novela es una obra interesante por observar por esos esos niveles el nivel este del racionamiento filosófico que está invertida en alguna parte del medio con una famosa frase lo que es arriba es abajo que claro lo maneja en tono algún pero que de alguna manera cierra al microcosmos que al final termina hablando y al elemento de los chaneques y al inicio de la novela es una mezcla muy interesante en cuanto a esta mixtura digamos que algo ecléctico podríamos decir un eclecticismo literario lo cual valdría la pena pues leer y pues ahí está la novela con el tiempo entre la piel de Arturo Salazar pues para los que se interesen en tener el mejor libro en su casa mejor que el de Cervantes que el de Shakespeare que acaba de pasar el día del libro verdad lo pueden encontrar aquí a precio especial para ustedes aquí a como promoción por parte de la feria del libro tiene un costo de 100 pesos en librerías cuesta 130 pero podemos todavía hacer una oferta mejor el que quiera llevarse 12 lo dejamos en 200 uno vale 100 dos por 200 ¿sí? ¿qué les parece? en promoción súper promoción